¡Eso! Acariciando tu piel una noche como hoy En el verano de ayer, con pasión y gran calor En mi mente están grabados los momentos del pasado Y el amor que quisimos tú y yo Quisiera regresar contigo una vez más allá a tu lado Porque tú eres la mujer que me dio tanto querer Sin palabras, preguntas o razones Y por eso yo quiero estar contigo Contigo yo soy feliz Contigo quiero sentir El cariño que sentimos tantas veces Cuando estabas en mis brazos Contigo quiero vivir Contigo hasta el morir Necesito que comprendas que yo quiero estar contigo Acariciando tu piel una noche como hoy En el verano de ayer, con pasión y gran calor En mi mente están grabados los momentos del pasado Y el amor que quisimos tú y yo Quisiera regresar contigo una vez más allá a tu lado Porque tú eres la mujer que me dio tanto querer Sin palabras, preguntas o razones Y por eso yo quiero estar contigo Contigo yo soy feliz Contigo quiero sentir El cariño que sentimos tantas veces Cuando estabas en mis brazos Contigo quiero vivir Contigo hasta el morir Necesito que comprendas que yo quiero estar contigo Bien pastel Do Zebroco Entonces Tira Que Con pintarte Por lo Si Gracias por ver el video.